Los humildes del rancho Estoy bien Por ti están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron Quien sabe por qué Batallé Pero no se me preocupen Aquí estoy pa' lo que ocupen A como lo mencionaron Cuando mi mano ocuparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Ya logré recuperarme Regreso mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Es que estaban ocupados No por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que andando pobre Puro fuera de servicio Y si Somos nosotros Los humildes del rancho Por si andan con el pendiente Ya logré recuperarme Regreso mi buena suerte Regreso mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaron Es que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que andando pobre Puro fuera de servicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!